Soy el presidente de la Asociación de Trabajos Cartelinos de Valle del Cauta, que es la directiva Atracaba Uruguay. Desde nuestro campo colombiano, le damos los más sinceros agradecimientos a todas las personas que han venido de diferentes delegaciones que nos están acompañando en este momento a este importante evento, lo que es la conmemoración de la víctima. Nosotros, los campesinos de la zona alta y media de la montaña cubreña, nunca olvidamos este evangelio del conflicto, de lo que fue el paramilitarismo, porque estamos convencidos de que nosotros estamos en un proceso de lucha y seguiremos luchando hasta que Dios nos permita, porque queremos decirnos que lo que estamos haciendo hoy aquí, este evento tan importante y con el apoyo de todos, queremos que no se repita más este conflicto, lo que fue el paramilitarismo. Por eso, felicitamos a todos, a toda nuestra gente del campo, nuestros campesinos y la gente de la ciudad también, porque este conflicto que hemos resistido, no es meramente la gente del campo, sino la ciudad también, del corazón del valle turbueno. Por eso, aquí estamos y queremos que salgamos lo mejor posible y que esta memoria quede para toda la vida. Y nosotros, ahorita estamos. Es un proceso, como bien lo sabemos todos los pueblos colombianos, de un proceso de paz, de la banda entre las ARP y el gobierno, que consideramos que es una historia, que por la lugar, nosotros, los campesinos y todo el pueblo colombiano, tenemos que apoyar, tenemos que apoyar este proceso, porque sabemos que los campos ríos conflictos durante, a la fuerza de la guerra del conflicto, durante sí.